Si eres fan del chocolate, este video es para ti. Tú que eres amante de lo dulce, te traemos el frappé del crepero chido. Ya sea de sabor cappuccino o mocha, se compone de 6 deliciosos chocolates, entre los que se encuentran un mordisco, una magnum, un huevo kinder, una paleta payaso, un ferrero rocher y un corneto. Sumergido sobre crema batida y para cerrar con broche de oro, la cereza del frappé. No te quedes con las ganas y visita el crepero del amor, donde podrás encontrar este postre de otra galaxia.